Las enseñanzas de Isaías están claramente fundamentales para los registros de Nefi. Él a menudo usó muchas partes de las palabras de Isaías para explicar sus propias profecías y visiones. Pero hay algo inherente diferente de la manera que Nefi usó Isaías 29. Lo más notable es que Nefi no cita directamente a Isaías. De hecho, toma parte él mismo la visión de un libro que sale de la Tierra. Así que, ¿por qué se habrá adueñado Nefi de una profecía similar a la de Isaías? Para encontrar la respuesta, los lectores tendrían que prestar mucha atención a las diferencias entre las visiones de estos dos profetas. Una diferencia clave es que Isaías habló simbólicamente de un libro que sale de la Tierra, mientras que Nefi habló literalmente. Él previó que Dios algún día usaría el registro de su pueblo para marcar el inicio de la última dispensación y restaurar el Evangelio en la Tierra. En esta profecía, Nefi usó las palabras simbólicas de Isaías para ilustrar la salida a luz del Libro de Mormón, pero no como una descripción específica de ese mismo evento en particular. Aunque las palabras son similares, cada visión es diferente. Reconociendo esto, nos permite entender mejor ambas visiones. Y ahora, sabes por qué.